Desde la inocencia de la edad o la madurez política, muchos quieren ser como el Che, y es que la frase no por común entraña menos compromiso. A través de los años no pierde significado y con la ausencia física solo se acentúa la urgente necesidad de parecérsele al menos, de intentar ser mejor estudiante, obrero, profesional, ser humano. Preparando el milagro de caminar sobre el agua, y el resto de los sueños de las dolencias del alma, vino a rajar la noche un emisario del alba. Para el mundo es el guerrillero heroico, el médico, San Ernesto de la Higuera, incluso el militar riguroso, pero en esta ciudad, en esta isla donde reposa insomne, constituye sinónimo de lucha, es el Che. La mirada limpia, justa en extremo, el carácter íntegro y el desprendimiento de todo lo material, de lo superfluo, la condición de no traicionar jamás a sus principios, fueron cualidades que lo acercaron a Fidel y al pueblo, porque desde niño fue un luchador. El asma, la medicina, la historia que escribió en su motocicleta, el granma que lo trajo a nuestra vida, las lomas, los tiros, la clara y santa ciudad liberada, la responsabilidad de representar a un país ante el mundo, de luchar en el Congo, la despedida y el viaje a Bolivia, la muerte, el retorno al seno de la madre, el ascenso a la eternidad, para seguir su lucha, para alumbrar la nuestra, para ser por siempre nuestro Che Comandante, amigo. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.